¿Qué tal Sticker Aficionados? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Para el proyecto del día de hoy vamos a estar utilizando esta Cameo 4 de 12 pulgadas. Por lo regular usamos lo que es la Graftech. También en este video les vamos a enseñar cómo tú puedes utilizar los logos gratis que tenemos en files, en SVG files. Puedes ir a stickeraficionados.com y así es como se mira nuestra página. Vete en la parte de arriba donde dice Free SVG, cliqueas. Y aquí tenemos diferentes logos para lo que es en otoño. Ok, y vamos ahora a seleccionar nuestro logo cual queremos utilizar. Una vez que nos aparezca esta ventana de nuevo volvemos a cliquear en el logotipo hasta que nos salga así. Lo que vas a hacer ahora vas a cliquear en tu ratón en el lado derecho donde dice Copy Image. Recuerda que no la tienes que bajar necesariamente. Y vamos a ir a abrir lo que es nuestro Silhouette Studio. Vamos y vamos a volver a cliquear en el lado derecho del ratón. Y vamos a seleccionar Paste. Aquí puedes ver el size más o menos del sticker. Ahorita está lo que es todo el cuadro alrededor de casi 5 pulgadas. Lo vamos a tener que reajustar. Pero bueno, vamos a primero seleccionar. Ahorita aquí tiene un fondo blanco como pueden ver. Ahí se distingue. Primero tenemos que agarrarlo de adentro de nuestro logotipo. Y de esta forma es como lo vamos a hacer. Seleccionamos nuestra imagen y vamos a ir aquí donde está este icono. Dice Open the Trace Panel. Selecciona. Luego vas a ir a esta área donde se es Select Trace Area. Y vas a tener que escoger con el lado izquierdo que tiene el ratón, el botoncito del lado izquierdo. Vamos a agarrar esta parte. Y sueltas después. Vamos a tener que cliquear aquí en este botoncito. Como puedes ver se empieza a desaparecer el amarillo. Pero al contrario, hazle hacia el otro lado. Y ves como va empezándose a cambiar amarillo. Hasta que cubra toda tu imagen. Ahí ya está listo. Y de la forma que va a ser aquí vamos a hacer Trace. Ahora vamos a mover nuestro logotipo de este lado. Aquí tal vez este detalle no nos va a salir muy bien. Pero es una prueba la que estamos haciendo ahorita. O sea, tú puedes agarrar todos esos detalles con calma. Ok. Ahora aquí se mira todo. Es un solo color. Y de la forma que voy a hacer de nuevo voy a cliquear en el lado derecho de nuestro mouse. Y vamos a ir donde dice Weld. Ahí ya están nuestras imágenes separadas. Como puedes ver. Vamos a regresarnos un paso hacia atrás. Ok. Vamos a cliquear en esta. Primero lo que tenemos que hacer es que vamos a combinar nuestros colores. Ok. Como pueden ver Welcome Back es un color diferente que la otra parte. Y así vamos a ir seleccionando poco a poco. Primero selecciona o cliquea en una parte de la imagen. Y luego presiona la tecla de Shift con el mouse en el lado izquierdo. Y repítelo así. Va a ir seleccionando poco a poco las diferentes partes del logo. Hasta que llegues a las partes que tú quieres seleccionar. Regresa. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asegurarnos de combinar ya estas partes que están seleccionadas. Vamos a ir donde dice Engrupar. Group. Ya están engrupadas. Así es como se mueven. Ahora tenemos que repetir lo mismo en la parte de aquí abajo. Y como puedes ver ya está agrupado. Ahora vamos a agregar las marcas de registración. Como tenemos dos colores diferentes es lo que tenemos que hacer próximamente. Vamos aquí en donde dice Herramienta para dibujar. Selecciona lo que es el rectángulo. Y traza uno. Bueno, ahora voy a borrar esta parte de acá. Ok. Vamos a ajustar esta imagen, este rectángulo. Y ahí como pueden ver nos está indicando en el editador donde está más o menos nuestra imagen. Pero quiero hacerla tal vez un poco más pequeña. Es lo que voy a hacer. A reajustarla. Y vamos a moverla hasta que nos indique que está al mismo vuelo. Agarramos, cliqueamos y voy a ir y duplicar de nuevo este cuadro. Solamente el puro cuadro. A duplicarlo solamente. Ahora lo voy a arrastrar así. Y ahí está. Ahora lo que voy a hacer es que cada color va a tener una registración. Y estas son nuestras registraciones. Nada más los hicimos con esta herramienta. Ok. No tiene ningún lado específico donde lo tienes que poner. Tú puedes seleccionar dónde. Y ahora vamos a hacer. Vamos a cliquear esta parte del logo primero. La que ya habíamos combinado. Y ahora vamos a aplastar el botón de shift. Igual shift. Ahora con el ratón vamos a cliquear en el lado derecho. Y vamos a hacer duplicar. Y ya se hizo una copia de esta imagen. Vamos a moverla para este lado. Déjame voy a mover todo, todo el logo de este lado. Asegúrate de agarrar todo bien completamente porque ahí no lo agarro bien. Ok. Por eso es que no hice más grande el logo. De hecho este lo podría borrar, pero lo voy a usar para más o menos ver que estamos combinando correctamente los colores. Ok. Ya tenemos esta parte. Ahora lo que voy a hacer es que la segunda parte vamos a seleccionarla. Y vamos a repetir el mismo paso. Otra vez shift. Ya agarramos este. Ahora vamos a agarrar este otro. Igual duplicar. Y ya está duplicada nuestra imagen. Y nos podemos ponerla aquí a un lado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agrupar esta imagen. Y lo mismo voy a hacer con esta otra porque no quiero que se nos estén moviendo nuestras imágenes del lugar. Lo que es engrupar. Ok. Y a este lo voy a borrar el de aquí. El que sacamos acá abajo. Voy a usar mejor el original para guiarnos y ver que si está realmente bien combinado a nuestra imagen. Que no se nos desalineó. Y tiene que combinar exactamente. Ahí está. Tengo que moverlo un poquito nada más. Pero ahí se mira que si está bien. Ok. Ya ahí está. Ahora si sí lo que vamos a poder hacer es que. Bueno voy a borrar esta imagen original. Más o menos para darme una idea. De nuevo no nos todavía no somos expertos en el Silhouette Studio. Pero al menos lo suficiente como para hacer trabajar este tipo de imágenes. Y vamos a reajustar así. Bueno aquí algo importante que tenemos que hacer es que recuerda que tienes que asegurarte que. De hecho mejor si vamos a regresarnos aquí en la herramienta esta. Y vamos a trazar un cuadro aquí. Y ahorita van a ver por qué hacemos esta parte así. Esta Cameo Cutter. Puedes utilizar un rollo. Así es como se saca este. Y luego levantamos estas partes. El tipo de imágenes que vamos a usar es diferente. Es el Green Star. Y son colores fosforescentes. Ok miren aquí la verdad si ustedes usan Cameo 4 déjenme saber que la verdad no sé. Esto pensé que servía para alinear pero creo que me está estorbando más que ayudar. De nuevo vamos a alinear el vinil y esto es una gran diferencia. Ahora sí que como no la hemos usado muchas veces tal vez esa es la desventaja. Pero la Graf Tech es muy fácil para alinearse el vinil. Y aquí ahorita no estoy batallando bastante para alinearlo. Para ser sinceros pero es de nuevo a lo mejor mi inexperiencia con la máquina. Necesito practicar más. Como simplemente estamos mal acostumbrados. Si se me hace que es eso. Ok amigos aquí ya tenemos nuestra imagen. Como pueden ver está aquí en Silhouette. Y esta caja que tiene aquí grande que pueden ver ustedes la voy a usar para asegurarme de que cubra bien también cuando encimemos nuestro vinil. Pero vamos a mandar ahora esta parte aquí al corte de vinil. Ya la alineamos lo más que pudimos y podemos ir a Send. Sent y los settings que vamos a utilizar aquí es en el 2. Vamos a moverlo al 2. No es al revés. Ok ahí está en el número 2. Y el corte va a ser a... Vamos a ponerlo a 9 porque nuestra aguja está un poco ya usada. Y vamos aquí a 9. En fuerza es 9. En velocidad 3. Ahora ya la podemos mandar. Vamos a ver cómo corta nuestro vinilo. A propósito muchas gracias a Oyuki por prestarnos su cameo 4. Les invito a que sigan el enlace por si quieren más o menos darse una idea de qué tipo de contenido está haciendo ella. Muchísimas gracias por el apoyo. Ok ya tenemos esta parte y definitivamente yo sé que le va a hacer falta corte, fuerza de corte. Y si se va a poder hacer. Pero ya para el próximo vamos a saber que vamos a tener que cortarle más fuerte. Así es que ahí la llevamos y vamos a seguir avanzando y ahorita les dejamos a ver cómo arreglamos este reto. Definitivamente vamos a aumentarle como 3 fuerzas de corte y vamos a ver cómo sale el otro. Ok, definitivamente, ¿verdad? ¿Se mira la diferencia? Sí, aún así todavía se queda. Es nada más de jugar con los settings. Definitivamente ya está más mejor para hacerse. Y el tipo de transfer que vamos a utilizar el día de hoy es el R-Tape AT65. Lo vamos a hacer entre los dos, aunque en realidad se podría hacer solamente una persona la aplicación de la cinta, pero para que nos salga bien. Vamos a asegurarnos de hacerlo de esta forma. Así de fácil. Ok, le vamos a cortar un poco a los lados, pero nos vamos a asegurar de hacerlo un poco pegado, ya que queremos asegurarnos que nuestro papel cubra lo suficiente de nuestro otro color. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a usar la misma. Solamente exponer nuestras registraciones. Así de fácil. Ok, y vamos a combinar ya nuestras partes. Nuestras capas. De nuevo, si no tienes alguien que te ayude, solamente lo que podrías hacer es pegar la primer parte, la capa de abajo, ponerla con cinta de papel para que no se te levante. No es necesario que tengas bastantes manos o ayuda, pero si la tienes, utilízala. Ya no ocupamos nuestras registraciones, podemos cortarlas así. Bueno amigos, así de sencillo fue hacer este logotipo. Recuerda de visitar nuestra tienda de sticker aficionados para que puedas descargar tus logos. Y todos los materiales que miras acá los vamos a dejar en los enlaces si quieres apoyar nuestro canal, como siempre lo han hecho. Muchísimas gracias. Suscríbanse, denle like. También pueden conseguir los materiales en los enlaces abajo del video o también pueden conseguirlos en sticker aficionados.com. Ya bajaremos más imágenes para que ustedes las puedan usar. Bueno, que tengan un excelente día. Nos miramos próximamente. Hasta luego, sticker aficionados. ¡Gracias!